A ver, desde lo fiscal tenemos pocas precisiones, el Ministro de Economía dijo que las partidas discrecionales que enviaba el Estado Nacional, el Gobierno Nacional a las provincias, casi todas iban a desaparecer. Realmente nosotros no tenemos partidas discrecionales, hemos venido siendo muy postergados por el Gobierno Nacional en estos últimos años, por lo tanto eso en principio así como tal a nosotros nos afectaría menos. Pero no tenemos precisiones sobre las partidas que nos corresponden, que no son discrecionales, que están definidas por ley que nos corresponden a la provincia. Muchas están vinculadas al fondo de incentivo docente, a fondos de vivienda, a fondos viales, que están afectadas dentro del presupuesto nacional para enviar a las provincias y no tenemos precisiones desde lo fiscal cómo va a impactar esto. Así que en los próximos días ya estamos conversando con el Gobierno Nacional para que cuando ellos tengan bien determinado este plan, no nos puedan enviar para nosotros hacer nuestros propios cálculos a ver cuál va a ser la merma en nuestros ingresos respecto a esas medidas fiscales. Obviamente que lo más complejo va a ser lo económico, la devaluación del dólar casi duplicando su valor, más allá de que hoy para el común de las personas no existía ese dólar de 400 pesos, pero sí impacta en muchos bienes y servicios esa duplicación del dólar que eso sí va a tener un impacto muy fuerte en todos los argentinos, los mendocinos en tanto que somos argentinos y sin duda en los gastos del Estado. O sea, ahí se nos van a duplicar muchos gastos que están vinculados con la salud, con remedios, con el funcionamiento de los hospitales, con el transporte público, con la seguridad, con la educación. Por lo tanto, esa medida no la podemos, valga la redundancia, todavía medir, porque necesitamos ver cuál es el impacto real de esa devaluación en la inflación y cuánto de esos se traslada a precios y de esos precios cuántos impactan en los gastos que tiene el Estado. Por lo tanto, ahí vamos a tener que rever nuestra pauta de gastos en base a los ingresos que tengamos.